Oh Wow, eso fue muy intenso Yala ¿Cómo es el motor ahí? Pero todo, todo cool, todo cool O sea, si lo comparo con Dirt Rally La verdad es que el Rally, no sé Tiene una sensación que me gusta más Pero este igual está pretty O sea, tengo que Tengo que Explorar obviamente más el juego Para ver todas sus Sus features Todo lo que ofrece pues Las diferentes experiencias y cosas así Pero está bastante cool Espero que les haya gustado el video Y bueno, nos vemos en otra ocasión Y bueno, nos vemos en el próximo video Sobre la